¿Qué es la Católica del Norte? Dos de nuestros ministros son profesores de la Universidad Católica del Norte, el ministro Fabrizio Queirolo, el ministro Cristian del Piano. Pensemos en Chile, pensemos en el territorio. Tenemos al decano de ciencias de la Universidad de Talca. Dos de nuestros ministros titulares son de Talca. Pensamos en el país en un sentido de incorporación de un territorio más completo. Es un agrado tenerlos hoy día presentes. Vamos entonces a... Bueno, tener un estrado, una sala de audiencias, representa algunos elementos que son significativos, junto con la bandera chilena, nuestro escudo nacional. Tenemos cinco ministros y hay que decirlo de manera significativa. Hemos aprendido, estamos aprendiendo a trabajar colaborativamente entre nosotros. Y es muy significativo como en su visita inspectiva que hizo el ministro de la Corte Suprema, Jorge Damm, expresó que valoraba las relaciones de trabajo colaborativo entre ministros titulares y suplentes. Es cierto que las instituciones son importantes, sus fines, sus objetivos, pero no debemos olvidar que el Estado está al servicio de la persona humana, así dice nuestra constitución política. Y por tal motivo tenemos que hacer lo mejor posible para que el ser humano desarrolle su máximo sentido de servicio y contribución a la justicia. Qué hermoso servicio a la justicia. Y desde ese punto de vista quisiera compartirles algunos elementos de la actividad jurisdiccional. Eso tiene que ver con un sentido de responsabilidad. Esto no es solamente por mostrar el dato, porque les puedo decir que ya sea que se conozca la multa de 10 unidades tributarias anuales que aplicó la Superintendencia de Medio Ambiente, un PAP en la costanera, o una multa de 12.000 o 16.000 unidades tributarias a un proyecto minero. El deber y la responsabilidad de un tribunal es asignar tiempo serio y responsable para revisar las causas. Probablemente para una comunidad de agricultores el tema pueda ser asociado al proyecto minero, para los vecinos el tema de los ruidos también puede ser un tema de alta significancia. Entonces, el deber del tribunal no es mirar que hay causas más chicas y más grandes, pero sí tener un sentido de responsabilidad sobre el territorio. Y esto que estamos indicando, que surge de los datos, de las cuantías en los juicios, son 20.156 millones de dólares que han sido conocidos en este primer año desde el punto de vista del impacto económico. Eso es un porcentaje muy relevante del Producto Interno Bruto del país y ciertamente de la jurisdicción. Nosotros tenemos una jurisdicción amplia que va entre las regiones de Coquimbo, Arica, Parinacota. Y los jueces estamos llamados a estar preparados, por supuesto, ser estudiosos, estamos llamados a hacer probos, pero también a tener un sentido de responsabilidad sobre el destino y el desarrollo de Chile. Y el pensar con un sentido de futuro, de propósito, y el significado que nuestras decisiones tienen sobre el territorio. Con arreglo a derecho, por supuesto, pero tienen un significado sobre el territorio. Y el tiempo promedio en la resolución de conflictos desde el ingreso de una causa son 181 días, en el caso de una demanda por daño ambiental, un poco más largo, 237. Y estamos buscando que las medidas urgentes y transitorias, que son medidas rápidas de 13 días, y una consulta que nos hizo la Superintendencia de Medio Ambiente, que demoramos un poco más, 242 días, pero también en una consulta donde había 27.000 fojas, una causa de un conflicto que podría no solamente tener aspectos nacionales, sino internacionales. Entonces, la responsabilidad de revisar bien. Por supuesto, es nuestro desafío para el presente año buscar que exista una justicia razonada y que sea oportuna. Una justicia razonada y oportuna. Ahora, el tribunal durante el año 2018 ingresó a trámite 22 causas nuevas y pronunció 20 sentencias, algunas de ellas con carácter de sentencia definitiva, otras sentencias interlocutorias, pero realizamos 16 audiencias, donde dejamos 9 en estado de acuerdo. Por supuesto, la cantidad de causas que se permiten en un tribunal ambiental sería muy distinta a las que corresponden a un tribunal de cobranza laboral o a un tribunal de carácter de jurisdicción general. Si uno le preguntara cuál es la carga de trabajo de un fiscal o de un juez de garantía, es muy distinta. Lo que ocurre es que es importante explicar que muchas veces detrás de una causa, y así lo hicimos presente al Ministerio de Hacienda, en la que nos tocó conocer en el caso de la sentencia de Minera Dominga, fueron 1.067 horas de trabajo como tribunal. O sea, la revisión de un caso de ese tipo significa más de 1.000 horas de trabajo como equipo conjunto. Entonces es importante tener eso especialmente en cuenta. Y ahí está la referencia, los reclamos de ilegalidad, los ingresos fueron 12, en tramitación 4, sentencias 10. Y ahí hay una estadística que por supuesto va a ser entregada al final de la actividad a cada uno de ustedes en un pendrive. Y posteriormente, por eso es que les pedimos el registro, vamos a preocuparnos de hacerles llegar el libro con la edición. Pero hoy día van a llevar una cuenta electrónica, además de la que vamos a subir, por supuesto, a la página web del tribunal. Sería interesante... Bueno, ¿a qué corresponden estas sentencias dictadas? Las sentencias jurisdiccionales del tribunal abordan temas que están vinculadas al territorio marítimo, al territorio continental, zonas de salares, humedales, temas vinculados a la energía. Nos ha tocado conocer situaciones en las cuales hay solicitudes de comunidades indígenas, pueblos tribales. Así que, desde ese punto de vista, hay mucha transversalidad en todos los temas del norte. Es una macrozona y tiene mucho sentido que el tribunal actúe inicialmente como una macrozona y que no esté erradicada la jurisdicción en la zona central. Durante mucho tiempo, durante cuatro años, las sentencias fueron dictadas y agradecemos, sí, el trabajo de nuestros colegas de la zona central, pero es muy importante erradicar poder en las regiones, en una macrozona donde existe un poder de decisión. Y para eso, por ejemplo, nuestro tribunal no solamente hace un análisis de estrado, un análisis de gabinete en cada uno de los ministros, sino que un fuerte trabajo de terreno. Y estos forman parte, yo diría, de la presentación. Pero acá están las visitas inspectivas. Las visitas inspectivas, yo quiero agradecer al cuerpo de carabineros, quiero agradecer al cuerpo de carabineros. Hoy día ya no está en servicio activo, pero, por ejemplo, el coronel Luis Carrera, en la Serena, como nos acompañó, entiendo que fue además funcionario de carabineros en Antofagasta. Él nos acompañó en la visita inspectiva que hicimos en el caso de Minera Dominga. Y cuán importante es cuando en una zona donde hay un conflicto socioambiental, los jueces van a hacer una visita inspectiva, está bien, pero además toman el tiempo de conversar con las personas, con nuestros ciudadanos, residentes, escuchar, escuchar de manera transparente, se levanta un acta. Y hay algunas fotografías, quizás en esta, no sé si se alcanza a percibir, pero ¿qué es lo que quiere mostrar esto? Los tribunales de justicia somos instituciones de servicio a las personas, de protección de la naturaleza, pero de servicio a las personas. Y tenemos un deber de, es cierto, hay un momento en que hay que estar en el estrado, pero mucho, mucho más gana un juez cuando aprende a escuchar, no solamente un perito, no solamente un testigo, sino que también a tener una apreciación del entorno. Fue muy, muy importante para nosotros y cada vez que hemos hecho una visita inspectiva, hemos podido tener una clara y una mejor apreciación de los hechos para un mejor dictar sentencias posteriormente. Y decirlo de una manera también clara, nuestro país tiene una trayectoria de éxitos, pero también de fracasos, Chile tiene fracasos. Y muchos de los fracasos que hemos tenido como país están vinculados a nuestra falta de diálogo, están vinculados a la soberbia, al orgullo, al no escuchar al otro. Y tengo la impresión de que no solamente cumplimos un rol institucional de traer paz social con una sentencia, nos ha tocado también la experiencia de llamar a conciliación. Hemos llamado a conciliación y nos tocó el caso donde la comunidad del Tambo de Mamiña y un particular que demandó a su propia comunidad y a una empresa minera, cuán importante fue convocar a conciliación, permitir que las personas conversaran, el tribunal presentó bases de acuerdo, finalmente la solución fue por la vía de un acuerdo que se dio extrajudicialmente, pero el texto, el instrumento público fue dado a conocer a la comunidad. No son acuerdos en los cuales existan bienes que sean disponibles per se. El medio ambiente es una responsabilidad de protección y cuidado, escuchar a las personas, pero también proteger el medio ambiente, porque ¿quién habla por una especie silvestre protegida, que a lo mejor no tiene un interés económico comprometido o un pastoreo, pero es una especie silvestre que requiere protección? No tenemos un servicio nacional de biodiversidad, disponemos de servicios dispersos en el Estado, pero el Tribunal Ambiental tiene una responsabilidad también, no solamente por aquello que puede afectar a las personas concretas de hoy o a futuro, o a la generación futuro, también hace concreto el deber del Estado de proteger la naturaleza. Y algunos datos sobre gestión financiera, es interesante que el Tribunal Ambiental pudo hacer una ejecución de 1.550 millones de pesos, que representa el 96% del presupuesto asignado. Para este año, no digamos de una manera significativa, pero nuevamente valorar el trabajo de los parlamentarios, quiero a través suyo, diputada, valorar el trabajo del Parlamento, que hizo un pequeño aumento del presupuesto, asociado a una gestión que se realizó el año pasado, que tenía que ver con disponer de recursos para pericias, actividades de terreno, que permitieran que cuando hay una demanda por daño ambiental, o hay una reclamación, el Tribunal tenga la oportunidad, la posibilidad de encargar la gestión de pruebas. Porque que no se vea que litigar ante el Tribunal Ambiental tiene un costo elevadísimo, excesivo, sino que eventualmente, y por eso que también es importante, yo entiendo que el rector posteriormente también va a poder referirse a eso, las universidades han sido muy importantes en darnos un servicio de conocimiento al Tribunal, en su investigación. Hemos tenido a profesores de la Católica del Norte, como la doctora Cecilia de Mergaso, que han venido a compartir su experiencia en el Tribunal. Eso es muy significativo. Pero la gestión financiera, entonces, tuvo una ejecución casi completa, y explico ese 4% que obedece a procesos de llamado a concurso público que se desarrollaron durante el año, así que hoy día ya el Tribunal está con su plantilla de trabajo completa, completa, con todos nuestros funcionarios. Y por eso es que hay un pequeño diferencial en la gestión de recursos asociados a los equipos de trabajo. Por cierto, esto es algo interesante de mostrar, tenemos un comité jurídico que lo dirige el ministro abogado titular, Mauricio Oviedo, un comité de ciencias, que está dirigido por el ministro titular en ciencias, Marcelo Hernández, un comité de estudios, que está a cargo del ministro Cristian del Piano, y un sistema de subrogación muy activo que ha sido este año, a cargo del ministro Fabrizio Queirolo. La verdad que los tribunales tienen un sistema de subrogación interno que ha permitido, el ministro Queirolo ha asistido ya a cinco juicios que no se podrían haber llevado efecto en Valdivia si no hubiera existido disposición, pero además cumplimiento del deber de subrogación e integración. Quiero en este punto comentar algo sobre nuestro sistema de trabajo. Hay un famoso libro que se llama Elogio a los jueces, es un libro de un profesor de Derecho Procesal italiano, el cual indica algo que siempre me llamó la atención negativamente, que salieran decisiones sabias de un cuarto oscuro, o de un cuarto inaccesible. Yo creo que eso es algo que a lo mejor era para elogiarlo antes, hoy día no. Hoy día la sociedad pide transparencia en los mecanismos, los procedimientos, y por tal motivo nosotros estamos en una tarea de poder dar a conocer cómo estamos llegando a una decisión del punto de vista del trabajo del Comité de Ciencias, del Comité Jurídico, del área de estudios, y a tal punto que ha estado entre nosotros la idea de poder avanzar hacia un sistema de certificación de calidad, ISO 9001, que permita como tribunal asegurar procedimientos. Uno de nuestros ministros incluso hizo un máster en esa materia y presentó esto como proyecto de tesis, muy bien evaluado. Tenemos mucho interés en poder explicitar cómo tomamos decisiones. Nos debemos a nuestros ciudadanos, contribuyentes, a los ciudadanos que esperan una justicia transparente. Y luego actividades de vinculación institucional, ahí contamos con la fotografía, con el, en ese momento, presidente subrogante de la Corte Suprema. Yo quiero comentar que el ministro Sergio Muñoz ha sido muy motivador para nosotros en este aspecto de vinculación con el medio. No es un juez que se esconde, es un juez que participa, explica, da a conocer el trabajo. En este seminario al que asistimos, no están todos en la fotografía, hay académicos, además de los ministros, está el secretario general del Universidad Alberto Hurtado, se encuentra también Luis Cordero, un abogado litigante, pero no están en la foto otras personas que vinieron ese día, la diputada del Frente Amplio, el empresario Jean Paul Luxic, Esio Costa, un abogado litigante por grupos ecologistas. O sea, estamos hablando de un seminario de resolución de conflictos socioambientales, donde invitamos a la comunidad nacional, vino también el ex ministro Pacheco, especialistas, especialistas de Australia, tuvimos participación de la sociedad civil, de autoridades jurisdiccionales, de Estado. Qué interesante fue dialogar y conversar sobre cómo vamos a resolver nuestros conflictos de cara al centro del siglo XXI. Somos un país con más de 100 conflictos socioambientales, muchos de ellos están en nuestra jurisdicción, y nos interesa como tribunal pensar en estar a la altura de ese servicio, que es algo que el país espera de nosotros. El ministro Sergio Muñoz ha sido muy importante en esto, él ha marcado una pauta y quisimos destacar su visita. Ese día se votaba la acusación constitucional en el Congreso, y él no modificó su estancia para venir a Antofagasta, y que este tribunal sea un lugar de sentencias, un lugar de resolución, pero también un lugar desde donde se desarrolla el pensamiento estratégico, jurisdiccional, en materia ambiental en nuestro país. Es un mensaje, estimado Seremi de Justicia, en la cual también usted nos ha acompañado de manera importante. Y hemos celebrado algunos convenios institucionales. Ahí ustedes van a ver al presidente del Tribunal Constitucional y al ministro José Ignacio Vázquez. En la cuenta anterior, el ministro del Tribunal Constitucional, José Ignacio Vázquez, hizo uso de la palabra, nos expuso. Esto es muy importante, nuestro país tiene un vértice, que es la constitución política. Y estamos desarrollando capacitaciones, charlas. Vino, por ejemplo, el ministro del Tribunal Constitucional, Cristian Letelier, y desarrolló una capacitación para los ministros y funcionarios del tribunal. O sea, busquemos, como organización jurisdiccional en el norte, establecer los mejores vínculos para que nuestros equipos de trabajo se desarrollen. Les doy una noticia. En desarrollo, el día lunes, a pesar que no es la cuenta del año, el próximo lunes vamos a firmar en la tarde el convenio con la Academia Judicial. Y nuestros profesionales van a poder optar a cursos de la Academia Judicial, que es muy prestigiosa. ¿Para qué? Para dar un mejor servicio de justicia. Hemos desarrollado capacitaciones, ahí estamos con el cuerpo de carabineros, pero de la misma manera, hemos participado a través del ministro Marcelo Hernández y queremos agradecer la presencia del director de la Policía de Investigaciones. Tenemos un trabajo muy activo. Hace poco se hizo un encuentro sobre investigación de delitos forestales, en materia forestal, y asistieron ministros de los tribunales ambientales. Eso es algo... Las instituciones estamos llamadas a colaborar. Por supuesto, no a mirarnos con recelo, sino que a colaborar, a dar un mejor servicio. Pero no solamente colaborar al interior del país. Quiero compartirles que Argentina, Jujuy, tantas veces los argentinos van adelante en tantas cosas, y si no van tan adelante, dicen que van adelante. Y el reconocimiento de Jujuy, que nos invitó, porque ellos están instalando los tribunales ambientales. Y los están instalando en la provincia de Jujuy, como proyecto piloto del país. Y nosotros fuimos a compartir la experiencia de Chile. Que qué enriquecedor es sentir que como país podemos compartir nuestra experiencia. Así que incluso este año, confiamos en el mes de junio, poder desarrollar un encuentro, una conferencia internacional, donde van a asistir nuestros colegas de Argentina, de Perú y de Bolivia. ¿Por qué no? Junto con otros invitados internacionales. Y Antofagasta será el centro de un encuentro mundial de justicia ambiental en el mes de junio. Así que, por cierto, esto no lo vamos a poder hacer en este salón, porque no vamos a caber. Y además que vamos a tener que tener cuidado, adivinen con qué, con la luz. Y por supuesto también ha habido una gestión de comunicaciones, de prensa, que es importante. Es importante dar a conocer lo que se hace, en un lenguaje claro, en un lenguaje abierto, sencillo, equilibradamente distribuido, porque hay distintas formaciones al interior del tribunal. Y algo que estamos muy contentos de poder mostrar, que es nuestro trabajo con las personas. A quienes, por supuesto, el día de ayer hicimos un desayuno para compartir y agradecer lo que cada uno, desde sus distintas áreas y roles, contribuye. Muchas gracias. Gracias. Bien, queremos agradecer a don Daniel Guevara, presidente del primer tribunal ambiental, por esta interesante información otorgada en esta cuenta pública anual año 2018, en la que pudimos conocer más a fondo el trabajo realizado por este urbanismo en toda la zona norte grande del país. Para ir cerrando esta ceremonia, queremos untejar con ustedes al rector de la Universidad Católica del Norte, de don Jorge Tabilo Álvarez, quien entregará algunas palabras. Estimados ministros del primer tribunal ambiental, autoridades presentes e invitados especiales. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación a esta cuenta pública del primer tribunal ambiental además de felicitar a los señores ministros por la labor desarrollada hasta el momento y por tener la disposición de trabajar con las universidades. La verdad, las cosas que tengo la tentación de que, más que de leer el discurso en función de los planteamientos de Daniel, hacer una pequeña reflexión. yo creo que yo creo que estamos observando como un país que se está desarrollando y particularmente en nuestro gran norte y que lo hemos planteado desde distintos puntos de vista, desde el mundo político, desde el mundo de las universidades, de los sectores industriales, el tema de lo que significa el desarrollo sostenible, el crecimiento, el crecimiento con justicia, el crecimiento con equidad, el crecimiento con respeto del medio ambiente y somos un país y una sociedad que estamos madurando, somos de la OCDE, pero estamos ahí como en los últimos lugares de la OCDE, tratando de entender lo que han hecho otros países que muchas veces no han respetado tanto el ambiente y que ahora sí nos están poniendo normativas internacionales y como no es cierto el tribunal es un instrumento que permite de alguna manera controlar lo que es el desarrollo sostenible y en ese sentido no es cierto destacar algunas cuestiones que son fundamentales. Primero, lo que significa el trabajo en colaboración. Uno puede observar que el tribunal ambiental no basta con la mera aplicación de la ley ni el conocimiento de lo jurídico, sino que significa poder comprender el desarrollo de temáticas que son estrictamente científicas o tecnológicas antes de tomar decisiones. Por lo tanto, es fundamental el trabajo sistémico, el diálogo, la colaboración, el trabajo y las conversaciones con las comunidades que es un tema que nosotros lo estamos viviendo yo diría casi en todos los proyectos. Por lo tanto, este aprendizaje que ha habido y a mí me da mucho gusto que nos hayan invitado de Argentina a mostrar nuestro ejemplo, significa que estamos creando un sistema que está aprendiendo, que está creando normas, que está creando procedimientos, que está invitando gente, que se está conectando con el medio, que está interactuando con el medio, pero que está aprendiendo a la vez. O sea, estamos creando algo que es de cero, que además tiene, ¿no es cierto?, y ese es el otro elemento que yo quisiera destacar, el contenido regional, porque nuestro país es multicultural, en el sentido, ¿no es cierto?, de que las maneras de ser de las distintas regiones es completamente distinto y nuestras problemáticas en nuestro norte son los recursos naturales con mucha fuerza que tiene que ver particularmente con la minería, con el mar, ¿no es cierto?, con los problemas que tenemos con el agua y bueno, y una serie de otros desafíos y eso son problemáticas que tiene que enfrentar el Tribunal Ambiental y que está aprendiendo y yo quiero insistir un poco en eso, porque para eso no hay que tener miedo y uno sabe, ¿no es cierto?, que la norma y la ley tiene que irse modificando en la medida que nos vamos adaptando, el diseño conceptual, que es lo más importante, se transforma en los sistemas jurídicos, pero además hay que contemplar lo que se llama, ¿no es cierto?, la autorregulación o, qué sé yo, la autopoyési, como dicen los que son más teóricos, Luhmann, un gran teórico de sistema, ¿no es cierto?, que además era un jurista, reflexiona mucho sobre este tema y por eso que es importante y yo diría que es un ejemplo y yo creo que toda la sociedad estamos mirando un poco qué es lo que va a hacer el Tribunal Ambiental, porque cuando recién parte esto, yo creo que todos observábamos, ¿no es cierto?, mira, están partiendo de cero y yo creo que es un tremendo desafío, se acercaron a las universidades que bueno, porque en la universidad está como el conocimiento científico, pero ellos tienen que de alguna manera, ¿no es cierto?, aplicar la ley, aplicar la ley en temas que son jurídicos, pero donde la repercusión en los temas científicos y lo que tiene que ver con el impacto con las comunidades es una cuestión muy relevante, yo diría que casi todos los problemas ambientales tienen que ver con impacto con las comunidades, entonces ahí hay un tema, ¿no es cierto?, que yo creo que nos han dado un ejemplo con la presentación que hizo Daniel hoy que yo me dio mucho gusto escucharlo, porque yo venía preparado como para ver una serie de números, causas, pero sin embargo hubo una reflexión que por supuesto que está sustentada la parte, yo diría, de lo que tiene que ver con los indicadores seguramente está muy bien planteado allí, pero yo creo que esta reflexión que él hizo me inspira mucho y me salió un poco del libreto porque yo traía algo aquí muy bien preparado por nuestra directora de comunicaciones, muy bonito, pero la verdad las cosas es que no quise perder la oportunidad de hacer esta reflexión y lo que también yo creo destacar que es un tribunal que opera en el norte y es una cosa que yo creo que la diputada sabe que no es fácil el trabajo cuando uno representa al norte, yo como rector, el rector Loyola también lo conoce, nos estamos enfrentando a lo que significan las fuerzas del centralismo y en ese sentido yo creo que yo realmente este rato que he estado aquí he tenido un tremendo aprendizaje acerca de lo que se está haciendo en el Tribunal Ambiental así que muchas gracias por invitarme. Era eso nomás, un saludo simple. Gracias. Bien, queremos agradecer las palabras del señor rector de la Universidad Católica del Norte. Damas y caballeros, de esta forma estamos dando por terminada la presentación de esta segunda cuenta pública anual del primer Tribunal Ambiental de Arica y Pianinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacá.